De libertadora mendigo. Estoy dispuesto a comenzar de nuevo. Es mejor tratar de viajar a Inglaterra para pedir ayuda. Te pido por favor, recibas al legendario Bolívar. Bolívar pronto dejará de ser un problema. No es poco lo que queremos conquistar. No puede ser poco lo que rieguemos. No es poco la libertad de todo un continente. ¡Viva la patria!